Uno de los festivales más importantes y el que más ediciones ha tenido en el país es sin duda el Vive Latino. El Vive Latino a lo largo de estas 23 ediciones nos han regalado diferentes momentos, desde borchonosos hasta memorables, momentos únicos e irrepetibles que quedaron marcados en la historia del festival. Cientos de bandas han recorrido por los carteles del festival desde su primera edición en 1998, presentaciones que se han quedado en la memoria, ya sea por nostalgia, porque somos fans o porque son bandas que sí o sí hay que ver al menos una vez en la vida. Bandas de diferentes géneros desde el rock hasta el ska y algunos casos como la norteña o la cumbia han llegado a presentarse en el festival y marcar historia dentro del mismo. Y en esta ocasión hablaré de 5 presentaciones más recordadas del Vive Latino, espero les guste. Cuando hablamos del legendario Damon Albert, hablamos de uno de los artistas más consentidos de México, miembro de grandes bandas como Gorillaz o Blur, y para muchos anhelaban su presentación en el Vive Latino del año 2013, cosa que sí se llegó a dar. A muchos les cayó de sorpresa su inclusión en el cartel, donde en un principio pensaban que se daría en el Corona Capital, pero no, fue en un Vive Latino. El debate sobre si los participantes debían ser latinos o no se acabó cuando el anuncio de Blur tocaría el escenario principal y daría un concierto de preparación una noche antes. Cuando llegó Blur, nadie podía pensar en otra cosa y así empezó una de las historias de amor jamás contadas. Damon enloqueció con el país aunque ya antes había venido, volvió después con su proyecto solista a otro festival importante. Y tiempo después regresaría ahora con Gorillaz. Al inicio del video mencione sobre varios géneros musicales que se han presentado en el festival, sino la cumbia uno de ellos, y este género sería representado por los originarios de Iztapalapa, los Ángeles Azules. Aunque para la revelación del cartel marcó un momento polémico el por qué estarían presentes en un festival de música que ellos no encajaban, habiendo tantas bandas de rock invitan a ellos. Al final resultó un total éxito que hasta gente ya no podía entrar a los alrededores del escenario que estuvieron presentes, así cayendo a bocas de varios. Después de ellos siguieron más bandas de diferentes grupos musicales mexicanos que siguieron sus pasos. Siente algo extraño, te abrazo, me abraza, me empieza a temblar, a temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Esta ha sido la presentación más legendaria que había en el festival, en donde el vocalista de la legendaria banda Led Zeppelin, Robert Plant, logró reunir a personas desde los 12 hasta los 70 años, algunos hasta con andadera declaran los presentes, para ver a una leyenda viviente que tuvieron que ver sí o sí cada vez que pisó territorio nacional, y el vive latino fue uno de sus momentos, destacando desde el guitarrazo de Babe I'm Gonna Live You hasta el último riff de rock and roll, fueron algunos temas que tocó el vocalista del Zeppelin. Quizás el acto más grande en cuanto a ventas y éxito comercial se refiere, se haya presentado en la historia del festival, y como correspondía, les tocó posición de honor para cerrar el escenario principal con la actuación más larga en el vive latino, siendo los Tigres del Norte los protagonistas. Como ellos son los jefes de jefes y no hay poder humano que vaya contra su voluntad, son el único grupo que se ha podido pasar media hora de lo acordado, sin importar el toque de queda, por si a alguien le queda duda de su poder. Gracias. Buenas noches. Gracias, vive latino. Y a ustedes, por permitirnos compartir este espacio con ustedes, donde la música nos libera y nos une, y de importar egos y costumbres. ¡Y a ustedes, y a ustedes, ¡y a ustedes, ¡g a URGERS, chiste걸, y a URGERS, endvса al天 juniors, y a usted, a URGERS, Tengo tiempo para saber lo que el cielo concluye en algo. Este momento y para muchos es considerado el más memorable del festival, siendo el regreso de los escenarios de Caifanes luego de más de 15 años separados, 70 mil personas reunidas en el escenario principal, fue más que suficiente para marcar el exitoso regreso de la banda mexicana estando reunidos los cinco integrantes originales. Si te gustaría conocer más de cómo se llegó a dar el reencuentro de la banda, te dejo un video que hice tiempo atrás hablando del tema. Bueno que les pareció, están de acuerdo con esta lista, que banda agregarías y o quitarías de esta lista, házmelo saber en los comentarios, denle like y suscríbanse. Muchísimas gracias por el apoyo hacia el canal, donde ya somos mil suscriptores, en verdad se los agradezco y esperen más videos, solo tengan paciencia por el tiempo que se suben, de nueva cuenta muchas gracias, sin nada más que decir los veo en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.